Más información www.mesmerism.info ¿Verdad, me acuerdan de res? Sí, yo estoy pichoneado por que sí, de res, yo estoy separado. De res y de puerco, por eso. Le voy a encargar de chorizo mezclado con barbacoa, combinaditos, uno a tres. Y de tripita le voy a encargar unos dos. Seguimos con el famoso Ricky Tacos. La otra ocasión no les acuesten ni tampoco el ceda. Este es bien asiento lavado al barro, a la cazuela. Es muy distinto a favor a la cama. ¿Es barbacoa de res? Si, esta campuchoneada ya porque si de res esta separada. Pero ya como esta, ya termino y esta campuchoneada. Se mezcla de res y de puerco. Si, pero si temprano si estan separadas. No separa la lengua, pecho. ¿A que hora abre? A siete y media. Ah no, pues bien temprano. Aquí antes los clientes ramas, que venía mas afuera. ¿No? Este patroa ya ven esta. Y aquí llevo doce años. Doce años aquí. Inicie los tacos en el 85. Doce años en esta esquina. Si. Esta en Salt, esquina con Watt. ¿Verdad? Voy a dejar la ubicacion de Google Maps para que vengan a visitarlos. Aquí los taquitos estan deliciosos. Deliciosos. La tripita esta tambien doradita, me gusta mas. Grujientita. Ya no siento ya de escasero. Si. He hecho en la barancasa. Mmmmm. Lo que es la... A very special shout out to my Superthanks supporters. Thank you so much Bill North, AKA Tico. For your generous, generous support. Also very special shout out to Y1X1NG222. Cindy gone. Thank you so much Cindy for supporting my channel on Superthanks. Okay. ¿La tosta es span? las tostaditas es la tradicion de... de durante el inicio de los ochentas ¿las tostaditas? La tostada ha sido siempre la tradicional, que ya los clientes antiguos pues ya saben que siempre hay unas tostaditas ahí para la entradita. Muy bien. O la bienvenida del cliente nuevo o algo así. Eso, ya va para dorarse. ¿Cómo se llama usted? Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez. Conocido como Ricky Tacos. Ricky Tacos. Ricky Tacos. Quedan especiales como debe ser. Sí, bien doraditos. Perfecto. Pa' que quepan todos. Sí, este es más chico. No más, qué rico. Bien doradito. No, es especial. Es especial, ahora sí. Como debe decir. Ahí está. Mira nomás. Mira nomás con el famoso Ricky Tacos. Vean nomás ese platillón. Platillón bruto. A disfrutar. Muchas gracias. Perfecto. Se acabó la barbacua. Sí, ya no hay. Ya está ahí. Llegamos a la medida. Ya son las 12. Vamos a agarrar un chilito. Cebollita. Como no, su cebollita y no más. Y su cilantro. Y su cilantro. Salsita queda poquita de esta de morcajete. Vamos a probar. Esta salsita verde. Es imitación guacamole. Imitación guacamole cremosita. Es imitación porque realmente lleva nada más el antoque del aguacate que viene haciendo. Agua tierna de aguacate. Ah, ya. Para el sabor nada más. Para el sabor. Realmente no. No lleva tal cual. No lleva lo que es aguacate, no. Lleva haciendo poquita tierna de agua. De la planta, del lago, del aguacate. Lo que es para nada más dar el toque de sabor. El saborcito. A aguacate. Ya nomás. Uf. Deliciosa la barbacoa. Mezcladita con el chorizo. Sabe mucho mejor. Rica. Y salsilito. Con una cocota de vidrio. Uf. Guau. Valde tripita. Con salsita roja. Y 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 salsita roja. hula la este de tripita doradita crujiente esta buenisimo la salsa roja esta picocita pero muy buena la merdida de la salsa y para los que esten interesados en mandar una propina para uno de los videos chequen la liga de paypal que tengo en la descripción del video muchas gracias cuanto le debo fueron 9 tacos y el refresco 105 a como da los taquitos a 10 bien vara como no con mucho gusto asi esta bien si quiere muchas gracias por dejarnos grabar delicioso todo don ricky mis suscriptores y yo le queremos agradecer su amabilidad apreciamos mucho su trabajo sabemos que no es fácil tener un puesto así todos los días y pues en verdad lo valoramos si lo apreciamos uno de mis suscriptores en especial le quería agradecer el se llama Brooke McKay del Reino Unido y el me mando a mi para entregarle a usted con mucho cariño con mucho respeto como símbolo de gratitud su propinota extra aquí de parte de Brooke McKay están suciendo larotes dos mil pesotes de propina no hombre gracias a usted y riquísimos sus tacos no hombre como no bien merecidos bien merecidos ahí estamos y vamos a estar regresando como no dale hasta luego